Y qué bueno que eres ya toda una experta para evitar que te vuelva a pasar. Fíjense, para evitar eso que le pasó a Vivian y usted otros tipos de casos de robo de identidad y que era en manos de los malos, de los escupulosos, pues invitamos a gente experta, a Carl Soutby, que ya es conocido de nosotros. Por supuesto, la gente de la policía de Jaya Lía y nuestro experto en tecnología de Ariel Cuero. ¿Cómo estás, Ariel? Un placer. Y bueno, importantísimo, este es uno de los tantos y tantos ejemplos, me imagino, de robo de identidad, de social security, de cheques, etc. ¿Cómo podemos protegernos, Carl, de una situación como esa, que no nos pase, caray? Bueno, la mejor protección que puede tener uno es uno mismo. No dar tu información personal a nadie. Si no, te solicitan constantemente tu información personal, no la dé. Al menos que usted esté aplicando para algún crédito, para algún financiamiento. No le tienes que dar a nadie tu información personal. Por ahí empieza todo. Ariel, hablando de cuestión tecnológica, que es de lo que estamos hablando y normalmente es donde pasan ese tipo de situaciones tan desagradables. ¿Qué podemos hacer? ¿Existen aplicaciones tecnológicas que nos ayuden a nosotros para que no nos roben esa identidad? Hay muchísimas aplicaciones, pero antes que todo hay que asegurarse que los básicos estén cubiertos. ¿Cuáles son los básicos? Nuestro teléfono tiene que estar actualizado. De hecho, en este momento hay una actualización para los iPhones, que hay una vulnerabilidad que se puede robar toda la información de tu iPhone usando el sistema inalámbrico. O sea, si tú no lo actualizas, ¿tienes riesgo de que te roben la información? Exacto. En este mismo momento hay una vulnerabilidad, que ya hay una actualización, pero hay muchas personas que no lo han hecho, que una persona al que esté a rango de Wi-Fi, es decir, inalámbrico de tu teléfono, puede entrar a tu teléfono y básicamente adueñarse de ese teléfono. Es decir, que tienes que tener esas actualizaciones en tu teléfono y en tu computadora. Ese es el paso número uno. Paso número dos, tienes que tener un sistema antivirus y antiespía, de nuevo, en el teléfono y en la computadora. ¿Y eso es fácil de hacer? Porque de repente, ¿cuál con un sistema antivirus y no sabes ni qué hacer? Exacto. ¿Cómo hacerle? Sencillamente, entra al Internet y escribe antivirus gratis. Y te van a salir varios antivirus. Yo aquí te voy a mostrar dos opciones, pero antes de entrar y buscar todos estos antivirus, averigua si tu información ha sido comprometida. ¿Y cómo lo haces? Aquí tengo un sitio que se llama Hawaii Bean Pond. Que tú puedes entrar tu correo electrónico y vamos a ver si lo mostramos en la pantalla. A ver, se puede, a ver, se puede. Aquí está. Ahí está. Y ahí puse una dirección cualquiera, nada más para hacer una demostración. Y lo que hace es una base de datos de todas las distintas sitios que han sido hackeados y si tu información ha sido comprometida. ¿Por medio de tu email? Cuando tú pones tu email, te va a decir, obviamente, eso es una dirección ficticia y te dice que no ha sido encontrado. Pero si tú pones tu correo electrónico ahí y tú te das cuenta, sobre todo si lo ibas usando hace mucho tiempo, la cantidad de veces que ha sido comprometida. Órale. Entonces, ¿esto sería de alguna manera una de las aplicaciones que nos podría ayudar? Bueno, si ya sabes que tú estás a riesgo, ahora te toca instalar aplicaciones que te ayuden a eso. Ahora, ¿qué decimos de las famosas contraseñas una y otra vez que nos puedes ayudar? Bueno, las contraseñas es muy importante porque tener un gestor de contraseñas es increíblemente importante. Aquí tengo uno que se llama Dashlane y aquí tienes dos aplicaciones. Una que se llama Lookout, que es un antivirus para tu teléfono, y esta que se llama Anti-Phishing, que lo que hace esta aplicación es que te va a mostrar y si haces un clic en cualquier enlace que te pueda robar tu información, lo va a detectar y no te va a dejar hacerlo. Y ahí te está demostrando qué es lo que tienes que hacer para configurarlo en tu navegador y listo. Perfecto. Carl, te hago una pregunta. Si yo me doy cuenta del robo de identidad, lo primero, acudir a la policía, ¿no? Por supuesto, acudir a las instancias que se necesiten, ¿no? Exacto. Avisarle a los buró de crédito, tres diferentes buró de crédito, avisarle a esa compañía, entidad financiera, de la cual tú piensas que has sido comprometido, y seguirle las instrucciones a ellos, porque ellos van a tener ciertos pasos que vas a dar si tú eres víctima de robo de identidad, y uno de los pasos definitivamente te van a decir que hagas un reporte a la policía. De acuerdo. Si llegas a encontrar al culpable de ese robo de identidad, ¿qué le puede pasar a esa persona? Definitivamente es una consecuencia mala, dependiendo de la cantidad de dinero que te hayan robado. En muchos casos son felonías. Por supuesto. Cárcel. Definitivamente. Pero lo triste es que en muchas ocasiones no se agarra a esa persona, así que uno tiene que cuidar su identidad, porque una vez que eres víctima, es posible que ya lo hagas perdido y no puedas restaurarlo. Y nunca más. Así les pasa a muchísimos. Bueno, pues tengan muchísimo cuidado. Esperemos que de estas algunas recomendaciones, tanto de seguridad como a nivel tecnológico, les hayan ayudado. Y por favor, cuiden su contraseña, cuiden sus datos. Es sumamente importante y más en la actualidad. Carlos, muchísimas gracias. Gracias. Un placer, Ariel, como siempre. Ahí estamos escuchando tu beba hermosa. También hablarle a papi. Seguimos con más aquí, en Desvierda. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!